Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lucinette Alvarado Designs Vlogs con Uwe. Mi nombre es Lucinette Alvarado y soy la diseñadora de bisutería y la dueña de Lucinette Alvarado Designs. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lucinette Alvarado Designs Vlogs. Mi nombre es Lucinette Alvarado y soy la diseñadora y diseñadora de Lucinette Alvarado Designs. Hoy me siento como una nena chiquita, como pueden observar, ya que hoy vamos a hacer un tutorial de las cosas básicas de bisutería. So today I feel like a little girl because this episode, this tutorial, we will talk about the basics, like jewelry making 101. So it's Bisutería 101. Y también este video va a ser bilingüe, como ya notaron. So this is a bilingüe video, as you noticed. Voy a cambiar de lenguaje de inglés a español, so I'm going to switch languages here. So be patient with my head, so tengan paciencia con mi mente, que la misma va a cambiar de idioma bastante frecuente. So what we're going to do today is we're going to do a collar, and this collar we're going to do using the things or the basic techniques of bisutería. That includes how to select the hilo, how to do the crimping, that is to sell the collar, how to cover the nylon, etc. So today the tutorial will include just the basic stuff, and we're going to make a necklace. So we're going to learn how to crimp, we're going to make how to control the length, all that, the simple stuff. ¿Y qué vamos a utilizar hoy? Bueno, como ya he mencionado en muchos de los episodios de Lucina Alvarado Designs, yo soy embajadora de la marca de Jesse James Beats. So Jesse James Beats es una compañía familiar localizada en Bethlehem, Pennsylvania. Y lo que ellos hacen es que manufacturan componentes de bisutería. So the materials that we're going to use for today's tutorial, as I mentioned before, I am an ambassador for Jesse James Beats. And Jesse James Beats is a family-owned business located in Bethlehem, Pennsylvania, who manufactures beading components and jewelry-making components. And it's very unique, so esta marca es bien única. And then I'm an ambassador for the company. So cada mes, every month, I receive a little package, a very cool package, for the ambassadors, right? So for the month of July, oops, sorry for the noise, I receive something like this. Inside, there is three to four components. So I'm going to show you what I receive. So cada mes, ya que soy una embajadora de Jesse James Beats o JJB, recibo un paquetito con el sellito, dice Design Ambassador. Y adentro incluye tres a cuatro componentes de bisutería. So en este tutorial, de esas tres o cuatro cositas que me llegó, voy a utilizar dos de ellas, más otros componentes que tengo en mi material. So today, from that bag, from that Beat Ambassador, or just James Beats Ambassador baggie, I'm going to use two of those components. And then the rest that I'm going to use is from my own stock. So yo espero que los pasen bien, que les guste este tutorial. So I hope you had a good time, that you liked this tutorial. Welcome, bienvenidos to new members, a los nuevos miembros. I hope you liked this video. Espero que les guste este video. Si les gusta, subscribe. Suscríbanse en la parte de abajo para que puedan recibir notificaciones de los nuevos videos. So if you like what you see, just subscribe and you will receive notifications of future tutorials or videos or whatever that I would like to put there. And without further ado, I'm going to show you what I have, what we're going to use, and then learn the Beating 101. So lo que vamos a hacer ahora es que les voy a enseñar los materiales y les voy a explicar la bisutería 101 para entonces hacer el collar. Todos los materiales que voy a utilizar, los voy a poner los enlaces en la parte de abajo de este video. So everything that I'm going to use, I'm going to put it as links downside here in this video for you to access it, okay? So everything that you need, you will have it over there, okay? Todo lo que necesitan van a estar disponible en los enlaces abajo. So let's get started. Vamos a comenzar. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el tutorial de hoy. So these are the materials that we're going to use for today's tutorial. Lo primero que voy a enseñarles es lo que me salió este mes para el kit de Jesse James Beats para los embajadores. So what I'm going to show you first is what I got from the Jesse James Beats ambassador kit. So the first thing is, lo primero es, I got these two cage flower beads. So lo primero que recibí fue estas rosas metálicas que adentro tienen como un cristal como enjaulado. Es de color dorado. Miren que, miren que bonito. Déjenme enseñarles el cristal adentro. Brilla, brilla. So these are the flowers here. The cage beads flowers and look at the crystal inside. Beautiful. Lo otro es la colección más reciente de Jesse James Beats que tienen ahora mismo en línea. Que se llama Ice Cream, CCC. So this is the newest collection that they have. It's called Ice Cream. And these are mini peat mixes. So estos son los mezclas pequeñitas que tienen ellos. Ellos, en este caso, helados o mantecados, dependiendo de qué parte de Latinoamérica estén. Miren que bonito. Lo voy a abrir ahorita. So I'm going to open this to you later whenever we're going to start making the necklace. So these are the two things from that kit that I received. Okay. And for this one, I got the orange creamsicle. La que recibí de la colección de los helados o el mantecado es la de naranja. So representa el helado este bien rico, bien rico que es de naranja con crema adentro. Pues esta fue el, la colección que recibí. So this is, this is kind of like the, um, that popsicle that it's, um, that ice cream popsicle that it's like orange and cream inside. Yummy, yummy. So this is the one that I got. Okay. La otra cosita que recibí, que no recibí, que es lo que tenía, que voy a utilizar, ya que estamos con este, con este sabor de helado de naranja con crema, es esta otra ristra que se llama Orange Citrus, um, o naranja cítrica. Y miren qué bonita es esta ristra. Yo la voy a poner abajo también para que tengan acceso de ella. So esos son cristales. Y hay este, eh, facetados, son en su mayoría, y todos brillan. Son como dorados y naranjas, diferentes torontes y naranjas. So the, another strand that I have, not from that, just James Beath Ambassador Kid, it's just another one that I, um, got, um, from my stash. It's this one called Orange Citrus. As you can see, um, it's a beautiful strand. It's all, all sparkly and has the different, um, different types of beads. This is our old crystal, um, or glass, and these are faceted and with different tones of orange. So this is beautiful. Okay. Esto es de mi propia, de mi propio material. Esto es citrino. Bueno, eh, sí, citrino auténtico. Ya que estamos con este, este tema cítrico, um, gracias a esta colección de Jesse James Beath. ¿Por qué no? A mí me gusta, um, mezclar, eh, piedras semipreciosas en mis, en mis piezas. So another thing that it's from my stash, this is, um, not from Jesse James Beath, this is natural citrine, right? Because since we are following this, um, this set, like, orange citrus type, thanks to this very beautiful, um, collection from Jesse James Beath, why not? Whenever I make jewelry, I always like to mix gemstones with my, um, pieces. So this, we're gonna include some authentic, authentic citrine here. Otra cosita es que voy a usar esta dona, este, como, como mi punto central o céntrico de mi, de mi collar. So I'm gonna use this donut, this gemstone donut, as far as my center piece or my focal point for the, um, necklace. So, esta, esta piedra, si no me equivoco, este, por favor, perdonen el error si lo cometí. Quiero que este es una, un tipo de jasper, jasper o serpentina. I think, I think what this is, is a some type of jasper or some type of serpentina. One of the two, I'm not sure, so I apologize for the error or the mistake if I miscatalog this, okay? Um, lo otro que voy a utilizar son esta, lo que yo llamo Togo. Eh, eh, no recuerdo la traducion en español, pero es una cerradura tipo T, que a mi me gusta muchísimo utilizar. So, we're gonna use this toggle clasp to close the necklace. Um, a mi me gusta mucho utilizar este tipo de, de cerradura, perdón. I really like to use this type of, of clasp, the toggle. Primeramente porque es fácil, um, de, de manejar. Um, y segundo porque se ve bonito. I mean, eh, I mean, I like to use this clasp because it's, it's easier to, to handle. And also, it's kind of cool, it's kind of pretty to, to use. So, these are the materials, like the bead materials that I'm going to use for the necklace. So, este es el, el material, los, 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 los cristales y la, la piedrería o los avalorios que voy a utilizar para el collar. Estos son los componentes que se, las cosas básicas que se utilizan para el, para la bisutería, para hacer collares, pulseras, etc. So, these, these are the, the standard, the basic components that you will need to make a necklace, a bracelet, whatever has to do with crimping. Todo lo relacionado a, eh, sellar con un crimp. Primero que nada, this, estos son los crimps. Eh, no sé cómo se traducen al español, desafortunadamente, eh, pero estos son los, los crimps que se utilizan para sellar el collar. Yeah, these are, these are the crimps, okay? And these are used to close the necklace. Um, hay distintos tipos de crimps. Están, los, los básicos son los redondos y los que son de tubos. So, there's, there's a couple of styles for crimps. Um, so there's, the basics are the, the rounds and the tubes. Para mi gusto, a mí me gustan más los tubos, okay? Y es porque, um, puedes controlar mejor, eh, el sellarlo. So, what I prefer to use, uh, are the tubes. And the reason is because it's easier for me to, um, close them or to tie them, okay? Um, cuando comencé con la bisutería, yo tenía, eh, muchísimos problemas con sellar utilizando los redondos. So, whenever I started doing jewelry making, I always had troubles with, um, using the rounds just because, um, I couldn't close them properly. No pude cerrarlos apropiadamente. So, cuando comencé a utilizar los tubos, dije, este, este es el que voy a utilizar. So, so when I started, I said, I started using the tubes, I said, well, I think I got my favorite. So, I started using this. So, it's, 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 it's por parte de usted, si quiero utilizar los redondos o los de tubo. Yo lo que voy a enseñarles a ustedes es cómo cerrar el de tubo. Otra cosita, si va a hacer collares utilizando alambre para joyería cubierta de nilón, es altamente recomendado utilizar estos cubridores para ese alambre. ¿Por qué? Porque el cordón se mueve, puede que se dañe cuando toque con la cerradura, etc. Por ende, este tipo de cubridores va a ayudar. Voy a enseñar cómo utilizarlos. Entonces, estos cubridores, oh my goodness, cubridores de cubridores son muy buenos para proteger los cubridores de cubridores de cualquier tarnición que se mueven con el claspe, etc. Entonces, esto es muy bueno usar para cubrir eso. No es una necesidad, no es obligatorio usarlo, pero lo recomiendo grandemente. Otra cosita que a mí me gusta utilizar son los cream covers. A mí me gusta utilizar estas argollitas para cubrir el cream. Porque hay veces que cuando tú lo sellas como que no se ve profesional, pero este le da este toque de más detalle, más profesional. Estos son los cubridores de cubridores de cubridores de cubridores, ¿ok? hago un reguero, como dice el puertorriqueño, es las argollas, y perdonen aquí, esta área aquí, voy a utilizar las argollas con la cerradura, so of course you need jump rings, so these are the jump rings that I'm going to use, I'm going to use them with the toggle clasp. Una de las cosas más importantes que necesitas es el cordón o alambre para joyería, so one of the main things that you need to make a necklace, of course, is beating stringing wire. I have here a couple of styles, tengo aquí varias alternativas, y les voy a enseñar que que significa cada uno, I'm going to show, these are a couple of types of them, so I'm just going to show you the difference between them, yo utilizo usualmente la marca Vidalone, Vidalone es una compañía de Estados Unidos que se encarga de hacer componentes de bisutería, especialmente cuando se requiere, perdón, cuando se trata de alambre o relacionado a metal, ese tipo de cosas, ok? So, I mainly use Vidalone, which is an American company that specializes in the manufacture of things like stringing wire, wire, metal wire, things like that, ok? So, lo bueno de Vidalone, the good thing about Vidalone is that they teach you in their packaging, y te enseñan lo que hay en cada uno de sus rollos, so they teach you what you have in each of their spools, you don't have to use this brand, I just, I like to use it just because it's easier to handle here, so lo que tenemos en lo siguiente, aquí tengo, we have here two, two spools, dos, dos carretes, that has, que tienen el mismo, el hilo, lo mismo tipo de hilos, cuando vean aquí el número cuarenta y nueve, el siete y el diecinueve, when you see the forty-nine, the seven and the nineteen, is that the amount of strands o la cantidad de hilos que tiene ese alambre para joyería, que significa eso, ven este diseño aquí, you see this design here, adentro de ese hilo, esto es aquí un close-up, so this is like a close-up of what you will see here, so inside, inside the covering here, it's like the different, um, um, strands, diferentes, este, fibras, um, de metal, que en este caso son diecinueve, en este caso son cuarenta y nueve, y en este caso son siete, okay? Entonces, um, otra cosita que tienen que estar al tanto es, y perdonen que este, este aquí, es que yo lo uso en un, en un tubo, so sorry about the breakage in the middle, uh, which is I use them for, uh, for like in a spool, like in a tower, um, okay, so aquí van a ver, eh, la, la, el tamaño, okay? Y lo tienen por milímetros y lo tienen por pulgadas, so you will see the information as far as the, the inner diameter, uh, of, or outer diameter of the stringing wire, um, tienen el, el diámetro interno y externo del stringing wire, um, so en este caso para cuarenta y nueve hilos, um, es de punto treinta y tres milímetros, so for this forty-nine, um, 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 strand, um, it's, uh, point zero thirteen inches, para este de siete, eh, si no me equivoco, es de punto cuarenta y seis, um, um, or for this seven, um, strand, it's a point zero eighteen inches, and then, uh, for this one, which is, uh, a nineteen, um, um, it's, um, it's, where is it, point twenty-four, and I lost this one, haha, um, sorry about that, but anyway, if you see, there are different types, and, y cuando, cuando lo toquen, van a notar que es que es diferente, when you touch them, when you feel them, um, um, you will see it different, like, the nineteen is thicker, the seven is, it's thinner, so el diecinueve es más grueso que el siete, um, y el cuarenta y nueve, este, es más, es más finito aquí que el mismo siete, que el mismo diecinueve, si los comparamos aquí, um, they're different, they're all different, um, este que es cuarenta y nueve es el más grueso que es el que tiene el punto veinticuatro inches, um, o punto sesenta y uno milímetros, este es el más grueso de todos, pues si se fijan, they're forty-nine inches, son cuarenta y nueve strands cada uno, pero este es de punto cero veinticuatro, y este es de punto cero trece, entonces este es punto cuarenta y seis, y este es, um, punto cero veinticuatro inches, so, anyway, I'll, uh, the, the way, the, my point here is, mi punto aquí es que hay diferentes tipos de hilos, y lo que van a hacer es que van a seleccionar aquel que usted crea que le convenga con el collar, so, there's a lot of beading wire available out there, so, how this works is that you're gonna pick up the one that is best for you, in terms of what you want to do, um, si la, el, el, la recomendación es la siguiente, um, so, the, the rule of thumb is the following, so, si va a hacer un collar que es liviano, okay, liviano en términos de los avalorios, de los componentes, if it's, if you're gonna use, or you're gonna make a necklace that is kind of lightweight, um, you will use a, a thinner cord, right, in this case will be this one, the forty-nine, um, strand, um, point thirty-three milimeter, you can use that one, pueden utilizar este de cuarenta y nueve hilos de punto treinta y tres milímetros, o también pueden utilizar este de siete, ok, este, de siete, eh, eh, hilos, si, eh, you can use this one too, the seven-strand, ok, si van a utilizar uno, o si, if you're gonna make a heavier, um, necklace, si van a utilizar un collar que es más pesadito, um, tienen que utilizar un, un hilo que es más grueso, so, if you're gonna make a heavier necklace, you need a thicker, uh, beating wire, ok, so, en mi caso, este, yo me voy a ir con el más, um, el más, um, oh, grueso, I'm gonna go to the thicker wire, um, because of the components that I'm gonna use, especially that donut that I show you, this donut right here, um, that's why I'm gonna go with this one, ok, voy a utilizar esa donut que vieron, um, y voy a utilizar el cuarenta y nueve, o el die, o el diecinueve, que tiene, este, el punto cero veinticuatro, um, pulgadas, o punto sesenta y uno, um, milímetros, ok, porque yo no lo que quiero, lo que quiero, eh, evadir es que se me caiga el collar, I just wanna prevent that my necklace, it will fall apart, because if I use, um, the thinnest, um, wire, um, it may not hold, si utilizo el, el, um, alambre, eh, más finito, puede que, que, que se me rompa, que se me caiga el, con el crimp, ok, por más que uno selle el crimp correctamente, este se va, se va a ir, ok, este, so, que más, eh, voy a enseñar aquí, so, there's, hay más información en estos empaques, so, there's more information here that you need, you need to know, it's the crimping size, eh, otra información que es muy importante saber es el tamaño del crimp, eh, Vidalon hace esto, eh, Vidalon tiene unas tablitas, Vidalon has this chart here, um, where it shows you, like, the size and the types of crimp that you can use within the size, ok, so, Vidalon, trae esta, esta tablita, que en mi caso está un poquito dañada, pero, lo pueden ver, eh, y es los, los diferentes tipos de crimps y, y si aplica para ese tipo de hilo, ok, so, it brings you this table, this chart here, where it shows you the size of the bidding wire and the different crimps available and what you can use for what, ok, en este caso, eh, voy a utilizar uno de estos dos, ok, and, porque son los más gruesos, I'm going to use one of these two because they are the thickest, so, it will, it will tell you that you need either the round or the, or the tubes, te va a dar el redondo o el de tubos, que tienes que utilizar los número dos o número tres, ok, y eso significa los tamaños, el número dos, en términos de crimps es el estándar, so, when you see this type of information, um, it's the size of the crimp, and whenever you buy crimps, uh, it always tells you what size it is, or it should tell you what size it is, um, for instance, I can show you the ones that I have here, los que tengo aquí, se supone que cada paquete te diga lo que tenga, pero estos son dos, ok, es, eh, número dos, these are number two, um, crimping tubes, okay, crimping tubes number two are kind of like the standards, um, the standard numbering, um, so this is, this is what you need, a number two or number three, here, since it's the thinest, como estos son los más finitos, eh, necesitas un, o número uno, o un número dos, so, because these are the thinest, you need a, a, a zero, or, or, or one, if it's a tube, or a number one, so, it, it, it depends, so, aquí, en este caso, como son los más finitos, te dice el número uno, número dos, o el cero, o el uno, okay, so, esto es bien importante, this is very important that you noticed, um, so that you can take the correct sizing, okay, es bien importante que es que, que miren este tipo de dimensiones dentro del paquete, para que cuando hagan la pieza, puedan tener, eh, los materiales correctos, en este caso, eh, voy a utilizar, déjame ver, voy a utilizar el de 19, para hacer el collar. Otras, otras herramientas básicas que necesitas, um, these are, um, the tools that you need to make jewelry, okay, these are the basic stuff, estas las herramientas básicas que necesitas. Siempre necesitas una pinza de punta redonda, you always need a round nose plier, y que significa eso, es que tiene los, las puntas redondas, y se utiliza para hacer, eh, loops. So, why is it called round nose plier? Because it is round, and, um, it is used to make loops, okay? Another one, that you need, or another que necesitas, que es bien básica, es un flat nose plier, o una pinza de punta plana, okay? ¿Por qué se llama así o as it called like that? Because, porque, eh, es plana, eh, because it's flat, eh, tú utilizas muchísimo esta para, para cerrar cosas, para mover cosas, esta es súper, súper, súper básica. Um, I just want to point out that what I have here is the stuff that I like to use. I'm not endorsing this type of tools, honestly, um, because there's different, um, flat nose pliers. So, yo no estoy aquí, eh, diciéndoles que se tienen que usar obligatoriamente, hay muchos tipos de, eh, pinzas, y a mí lo que me gusta es esta, porque es finita y es plana, okay? Otra cosita que necesitas, son, eh, eh, flush cutters o, o pinzas que corten, okay? Este y es para cortar, eh, los hilos, el, so you can cut the, the beating, the string and wire, um, etc., necesitas un, 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 un flush, un flush. Un flush cutter o un cutter, un cortador una pinza de que corte otra cosita que necesitas es una herramienta para sellar el crimson y unida crimping plier y esta es la que a mí me gusta utilizar pero vida también tiene la suya y otras y otras compañías también so there's a lot of crimping pliers on the market this is the one that I like to use so I'm going to show you how to use this one but be done on has one to like another other companies have their own crimping wires pliers I'm sorry y la última una de los grupos de Facebook que que son hispanos en las redes sociales hicieron esta pregunta de de que de que este tipo de plier so I had I'm in a so social media group on Facebook that one of the ladies or the members they're asked what this is what this is so this is to close of the the crimp covers esto es para cerrar los crimps no es obligatorio tener esto you're not obligated to use this one actually I don't use much but for tutorial purposes I'm gonna show you how how is used so no es obligatorio que la tenga pero en este tutorial ya que me hicieron la pregunta pues voy a voy a dejarles saber cómo se utiliza yo no la uso mucho honestamente depende de mi situación o si me recuerdo de ella pero en términos de este tutorial pues les voy a enseñar cómo cómo hacerlo también necesitas una herramienta para poner tus materiales que lo que se llama un beat design board o una una tabla una tablilla para tu vas a la bisutería so o so you need something to put your materials and for the design and also to control the size and so you will need a type of beat design board doesn't matter what brand as long as you have the dimensions so no importa la marca que vayas a utilizar o de donde venga pero si tienen los numeritos y si tienen las dimensiones y los espacios para tu poner tu material es más fácil cómo tú lees esto esto está por numeraciones estos son este pulgadas estos son pulgadas y creo que estos son centímetros ok y básicamente tú controlas aquí qué largo va a estar tu collar sí, sí, tu collar tú empiezas desde cero cero pulgadas ok estos son dos pulgadas estos son cuatro pulgadas seis, ocho, doce, etc ok lo básico aquí es si vas a hacer una cuellera si vas a hacer collares más largos so here how you read this it's like zero it's like your starting point and you go two inches, four inches, six inches, eight inches, etc ok so this is how you're gonna control how long your necklace will be so en términos de español en Latinoamérica pues sería cero, dos, cuatro, seis, etc ok para hacer una cuellera to make a choker typically es básicamente estamos entre los catorce o los dieciséis dieciséis pulgadas so if you're gonna do a choker so it's around like 14 to 16 inches which is equivalent here to what, like 30 centimeters so aquí sería ocho pulgadas más o menos 30 centímetros más o menos entonces si vas a hacer un collar más largo son de dieciocho para arriba ok so if you're gonna make a longer necklace it's gonna be 18 up ok so that's how you read a big board y tenemos todas las cositas ready para comenzar a hacer el collar so I got everything ready for here to make that necklace ok lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar el hilo o el alambre para joyería ok lo que a mí me gusta hacer es es cortar suficiente oh no me queda mucho cortar suficiente para prevenir de estar corta ok so what I like to do is I like to have or cut enough so that I will have plenty to work with ok es mejor tener de más que tener de menos en este caso as you can see como pueden ver utilizo el hilo mucho este hilo mucho so lo que me queda lo que me quedaba es este canto aquí so as you can see I used this this 19 strand 0.024 inches beating wire so what I got is this this piece right here which I think is fine y yo creo que está muy bien para el collar porque realmente voy a tratar de hacerlo de 20 I'm going to try to do it 20 inches de 20 pulgadas o de 40 centímetros ok I'm going to make it either 40 centimeters or 20 inches plus maybe 22 depende a lo mejor 22 ok como vamos a trabajar con la dona how are we going to use the donut here I like to make this type of necklaces when you go to my Etsy shop you will see that I make a lot of this type of necklaces ok so I use donuts yo utilizo este tipo de donuts si van para mi tienda de Etsy que el enlace está abajo van a ver que tengo bastantes collares hechos con este tipo de de donuts ok porque no sé siempre me han llamado la atención I like to use this one because it just it just caught my attention so I just like them so how I use them como las uso I just yo pongo el hilo alrededor de la dona I just put the the beating wire around that donut y yo voy a buscar los avalorios más pequeños que encuentres so I'm just going to find those beads that are the smallest I typically use seed beads which I think I should use but in terms of for this tutorial I'm going to try not to so usualmente para esta área aquí yo utilizo este chaquiras pero no los voy a usar para este tutorial no voy a utilizar chaquiras para este tutorial voy a utilizar los avalorios más pequeños de la colección de Jesse James beads del helado o el mantecado de naranja con crema este y es simplemente poner estos avalorios aquí alrededor y la idea es que cuando vean a la dona so the idea here is once you you put those beads around it then it looks pretty ven que se ve bien vamos a ver si encuentro no se si los usé todos so I don't know if I used them all I found one here so there you go yeah I used them all los usé todos ok vamos a ver si tenemos suficiente para sellar el collar pero no es sellar el collar sellar la dona nos falta uno o dos más so we need one or two more which is ok because we can just change it eso no importa porque siempre podemos cambiar y poner más de otros tipos de avalorios so ponemos este aquí so we're gonna put this one here and this one here ok vamos a ver vamos a ver let's see let's see ajá muy bien muy bien so see what I did I just kind of wrap it around with beads so lo que hice fue como que lo lo arropé como quien dice con avalorios de la colección de Jesse James beads ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar uno más grande para unir estos dos a lo mejor necesitamos pequeñitos necesitamos unos pequeñitos aquí para darle espacio para que el avalorio grande entre o caiga o caiga mejor ok vamos a buscar uno grande que tal si utilizamos este de la colección de orange citras what if we use this big baby right here um and then vamos a ponerle estos caps estas coberturas let's put those let's put those caps vamos a poner esto aquí ok y vamos a ver como cae ok de nuevo I'm gonna move this soon hold on just wanna make sure that I have everything put together see here at times it moves but it's ok because all you need to do is move move it around it should be fine there you go oh I moved too much I moved too much so what you need to do is kind of like move here you need to play with the wire here so that you have plenty of space so you see that you see that and then you're gonna put another big gap ven lo que hice lo que van a hacer ahora es que van a poner otro otro de este tipo y tienen que cerciorarse de que lo pongan en la abertura correspondiente miren ajá ok so dejo por delante y por atrás so front and the back ok so ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo así para entonces hacer el collar so lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo así así para que puedas los otros beads el truco aquí es el truco aquí es que tienes que cerrarse de que pongas a valorios pequeñitos para que el collar abra so you need to put like small beads so you have plenty of space para poner los otros stuff ok si tienes si pones aquí pequeñitos es más fácil luego hacerlos ponerlos más grandes y así se ve mejor el collar that way the necklace look better so vamos a ver qué tipo de a valorios aquí tengo pequeñitos tengo estas aquí que son pequeñas so vamos a ver vamos a ponerlos aquí estas tienen un tipo de brillo so vamos a ver aquí cómo podemos esto ok se los ponemos así pueden ver que tienen el espacio entonces vamos a ver qué otros tipos de a valorios hay aquí para poder incrementar el tamaño tenemos estas naranjas aquí ok vamos a ver vamos a ver tenemos estas aquí ok y ahora continuamos seguimos poniendo los distintos a valorios yo no tengo aquí ningún diseño en específico estoy aquí improvisando el orden de los a valorios pero es la misma la misma técnica de poner los a valorios de menor a mayor o por lo menos de menor comenzando aquí la idea es poner las hojas para que comienzas de menor en esta transición esta y aquí es mejor expandirlo y poniendo otras hojas aquí ok porque entonces cuando cerras la caja será muy difícil de cerrar así como dije es más fácil empezar de pequeño aquí para que cuando cierres el collar sea más fácil sellarlo porque si no el espacio va a ser un poquito complicado cuando vayas a alar como quien dice lo que voy a hacer aquí estoy improvising el diseño no hay un orden en particular yo simplemente estoy usando lo que veo I'm just using what I see que makes it fun 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 y also gives you the flexibility of use whatever you want so toda la flexibilidad de utilizar lo que lo que quieras utilizar para hacer el collar entonces aquí te puse ya las perlas de cristal y vamos a comenzar a utilizar un poquito de citrino so let's start to put a little bit of citrine here to make it cool so let's see these are estos son este citrino es bien orgánico en términos de la forma so this is a very organic shape of citrine it's not like rounds or anything like that it's more like I don't want to call it nuggets no lo quiero en realidad son formas asimétricas there's the shape is different but if you like citrine and these are beautiful citrines I'll put the link of where I got these you see how it's coming through ven como está quedando y ahora vamos a utilizar más grandes lo que a mí me gusta hacer es este en este tipo de diseño enfatizar y poner más grandes so when I'm at this point during my design I like to put like ones that will capture people's attention so that it just looks like oh wow you know like a conversation starter so to speak so what we're to do is we're going to have some of these let's see I'm going to use these flat ones right and also maybe I can use these types of covers see these ones these are kind of like like flat in the middle estas son como como que dobladas en en medio vamos a ver como se ve este en la pieza y en estas otras que son como planas también ok vamos a poner estas aquí vamos a ver cómo se ve esto creo que se ve bien así se ve bien interesante ven es cuestión es experimentar y como no lo ha sellado todavía experimenten y si les gusta bien y si no pues sacan la piedra y esta está viva sacan el avalorio y o la piedrita o el cristal lo 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 sea que le pusieron y continúen con el diseño ven cómo va quedando si 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 está quedando digo a mí me gusta cómo está quedando me gusta cómo es lo ahora me gusta lo lo que veo espero que lo 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 bueno esto es los principios de la bisutería es como hacer uno uno es solo piensas el diseño comienzo poniendo las piedras juntos piensas en el diseño comienzo poniendo los avalorios los cristales etc lo que vayas a poner si eres de estas personas que son más estratégicas en términos de que tienes que planificar el diseño fantástico yo soy de los diseñadores que son un poquito más me riego un poquito más I improvise a lot yo improviso bastante así 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 como hago yo miro las piezas como una obra de arte art me gusta combina texturas colores material i like i like i like i like see the detroit pieces as a piece of art of an art piece and i like to combine textures and colors everything like i don't know i think i said before yo creo que yo dije anteriormente que yo soy un artista no gráfica un artista plástica yo dibujo y pinto i'm an artist i paint i paint i draw so i see things differently so yo veo las cosas distintas y no veo el la abertura um i cannot see the opening of that beat but uh pensé a valor y no no pude encontrarlo um tengo que ser honestos honestas con ustedes i have to be honest with you um i don't use orange a lot yo no utilizo naranja mucho okay um si utilizo naranja if i use orange is typically mixed with the complementary colors típicamente eh yo combino con el su color complementario que es el azul okay ya tenemos bastante puesto we have plenty vamos a medir we're gonna measure okay como vamos a medir esto when i measure i always make sure that the main component is outside so i can measure the the size of the neck cuando yo mido el área que está fuera del componente principal lo muevo de tal forma que yo pueda medir lo que tengo en el para el cuello ok porque es importante no quiero que se incluyo esto ahora después me va a salir más corto de lo que se supone que sea por ende tengo que que es hacer su asesorarme i need to make sure que estoy que estoy bien ahora mismo más o menos right now i have like let's see um six and a half maybe yeah six and a half so me falta mucho me falta mucho por por continuar pero así es que más o menos tú tú mides los los collares o así es que tú utilizas el beat mat okay that's the way you use the the beat mat to measure um the to measure the the necklace okay ahora lo que hicimos fue seguir poniendo los avalorios so what we did was we continued uh putting the beads on on each side and a este punto estamos en 18.5 so no nos queda mucho so right now we are in in um around let's see 18.5 o en términos de centímetros estamos aquí en el 19 que eso significa como 38 yo espero que lo hayas sumado correctamente um anyway so right now how are we gonna finish this up como vamos a terminar esto es lo siguiente la idea es que cuando vayas a terminar el collar y ya sepas hasta donde llegar es tienes que tratar de hacer el mismo principio de aquí es de piedras pequeñas piedras más grandes bla 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 llegaste a cerca de para cerrarlo terminas con piedras pequeñas so from my standpoint whenever you do a necklace um this is how I do it like if this is the sign that I'm gonna make the donut with the stuff I start with small beads big 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 and then towards the end of it you're gonna finish small vas a terminar este pequeño so vamos a conseguir los avalorios más pequeños so we're gonna find the smallest beads that we can find um so we can finish the necklace so vamos a ver qué tipo de avalorios tenemos aquí tenemos estas facetadas se me ha perdido la otra mira de aquí ok como pueden ver um he utilizado casi todas so as you can see here I used almost everything which is a good thing pero todavía me queda we can use these too podemos usar estas también ok so ok vamos a hacer lo siguiente vamos a poner esta aquí luego esta aquí I hope you can see it espero que lo puedan ver esta aquí y terminar con esta ok so we're gonna follow I put those in order so I'm just gonna follow the same order on the other side so we're gonna put this faceted rondo glass here this one here with the stripes this one is kind of like a diamond barrel mix of that and this one right here ok ya estamos we are in let's see we can decide what we're gonna do right now we are at let's see 20.5 inches which I think is good I mean you can you can get rid of this too to make it 20 it's up to you in this in this case we put the last we are we are we are in in terms of 20.5 that is 40 42 centimeters cientos alternativas dejarlo así o quitar estos dos avalorios y dejar los 20 como ustedes prefieran ok ahora la otra cosita que a mí me gusta hacer es ya que eh decidí qué medida lo quiero so now that I I know which which size I want it I just want to make sure that I have everything in place before I close this baby up ok at times um this um this chips the gemstone chips um you have to like move it a little bit so that it comes to the right place hay veces que estos estos chips estas piedras semi preciosas que son así asimétricas tienes que moverlas un poquito para que se acomoden bien porque si no después te queda así ok en este caso no te queda así te queda así ve restire bien ok ahora como dicen en Puerto Rico vamos para el mambo so let's get let's close this baby up ok so this is what we're gonna do eso es lo que vamos a hacer vamos a buscar los tubos correspondientes so necesito dos de ellos hay dos ok necesito los cubres los cubres alambre I need the the beat what beating wire string covers ok y necesito los cubres dos de ellos en dorado una y dos ok ok voy a limpiar un poquito mi área para que puedan ver bien 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 so I'm gonna move my stuff around so you can see better how to crimp it alright to crimp to close a necklace are you ready this is how we do it así que vamos a cerrar un collar ok aquí estamos bisutería 101 ven el tubo see the crimp tube crimp lo van a deslizar en un lado ok entonces van a coger you're gonna get the beating wire cover and you're gonna string it in one side lo van a poner de un lado y ven esta parte aquí van a coger y lo van a poner del otro lado so you're gonna take it and put it in the other side right now ok and then ahora van a coger y van a poner el alambre de joyería y lo van a poner así ok so you're gonna put the beating wire in the other side of the crimp tube importante importante tienen que mantenerlo paralelo you need to maintain the two sides of the beating wire parallel to each other paralelo uno al lado de otro ok porque digo esto porque if you cross them out it's not gonna seal correctly si quedan así cruzados no vas el collar no va a sellar o sea el crimp no va a sellar correctamente se va a quedar semi abierto y lo que va a pasar es que se te va a romper el collar puesto y tú no quieres eso so if you do it like this the crimp will not be properly sealed and you may wear the necklace properly and it will just break and you don't want to do that ok so tienes que censurarse de que está paralelo otro tip otro consejito es que trates de poner el hilo dentro de uno o dos bits so try to put the beating wire within one or two bits ok de esa forma you see what happened it was started to cross out vieron lo que pasa que se empieza a cruzar y va a ser ahí un problema um la idea de mantenerlo uno o dos este avalorios es para que cuando lo cortes este se vea uno más profesional y también por si acaso se te rompe no es no es tanto la um o sea no es tanto reguero um ok so ya lo tenemos y es cuestión de alar ven lo que dice yo ale y porque están paralelos se me se me como ale mejor since they're parallel to each other it was easier for me to pull ok and you see that space right there ven ese espacio aquí tienen que cerciorarse de que cubra ese espacio ahí también ok ok creo que ahí estamos no no estoy there's still space there see so voy a jalar ahí está so you're gonna pull 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 alright this is the moment of truth este es el el tiempo decisivo aquí crimp plier el la la pinza para hacer el crimping dependiendo del manufacturero tienen distintos diseños este pero el mismo principio tiene un área eh acá interna que tiene como que un bump y una abertura y tiene una de una a tres áreas que eh en adición a esa abertura ok el primer paso so the uh crimp plier has different sides so it has this lump here this little mountain with this kind of like um curve here that's the first step and the other step is like within one to three areas this is where you're gonna the second step of it ok so tienes el crimp ok entonces lo vas a poner you're gonna put that crimp en esa en ese espacio en ese espacio en el primer espacio right there ok so you're gonna put it there hope you see it and you're gonna squeeze 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 ok y después que aprieten ven que queda como si fuese este no es un ravioli pero queda como que aplastadito ahí so you see after you squeeze it has like like this shape right here hope you can see it ok so now after you see that vean estas tres you see estos these three openings right there so depends on how big is your crimp dependiendo del tamaño de tu crimp vas a utilizar uno de esas tres aberturas so yo voy a utilizar típicamente uso la última porque se me hace más fácil so es simplemente so you're gonna vas a poner el crimp o el esta área de lado ok y vas a poner esta área aquí so you're gonna put the side here and then you're gonna close ok I typically use the tip one too también uso aquí la punta para asesorarme y ves simplemente you're putting those two together and that's how you close the necklace or it could be a brace le puse un brazalete le puse un collar lo que sea que vayas a usar este alambre para joyería anything that you're gonna use um stringing wire crimping that's how you crimp ok and this is how it looks like the tubes ok the the rounds looks kind of similar but I like the tubes better just because it's easier for me to do this so me gustan más los tubos porque se te hace más fácil hacer este tipo de de ejercicio ok vamos para el otro let's go to the other side of the necklace it's the same principle looking for my crimp where my crimp went alright this is it so baja poner a crimp here you're gonna put the crimp there ok vas a poner el cubre alambre the big wire cover here ok and then you're gonna put the cord perdón el beading wire vas a poner el alambre de joyería por el crimp ok try to maintain it parallel try to maintain it parallel like that I'm going to move la pinza ok de una a dos beads ok y ahora vamos a jalar ok so you're gonna pull and then you can like put these two together just to make it more like more tight ok so there you go before I close antes que cierre cerciorase de que todo está en su sitio just make sure that everything is tight everything is in place ok alright so we got everything in place tenemos todo lo mismo en el sitio correspondiente y ahora vamos a sellar el collar como lo dije anteriormente lo puse en esa abertura I put it first in the first place right here ahora voy a ponerlo and I'm going to put it in the other second step second step squeeze 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 and I make sure I put it uso la punta the top the point of the plier ok so ok so we closed the necklace this is my QAQC I just move things around just to make sure that doesn't fall out ok I move this part here I move this part so you see this this part here we don't need so we're going to cut it when you cut make sure you don't cut the actual wire that you have with the bead so cuando vayan a cortar excepciones de que no corten donde están los avalorios por favor la forma que de hacerlo es separarlos lo más posible y cortar ok vamos a hacer con el próximo aquí hacemos lo mismo separamos lo más posible y cortamos y el sobrante va dentro del beat so after we cut it the remainder of the beading wire goes inside the other bead ok so this is the necklace and now we're gonna do the toggle we're gonna put the toggle clasp ok vamos a poner el toggle clasp lo que necesitamos son el cierre del toggle y voy a utilizar cuatro jump rings so to put the clasp I'm gonna use the toggle clasp so we need the clasp of course and then four jump rings porque voy a utilizar cuatro jump rings y es porque he aprendido que utilizando el tres jump rings en el área de la T del toggle ayuda a que la misma se ponga mejor so if I use more than one jump ring on the T of the toggle it's easier for me to put and you know slide it down and open it up and what not so to put them you need two pliers so I'm just gonna use the round nose and then the flat nose and then I'm just gonna open it up and then I'm gonna put voy a utilizar abrir el 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 entonces voy a poner las mismas en un área en una de las áreas del collar so I'm gonna put that there and then vas a ponerlo aquí y vas a cerrar por favor cuando hagan esto mantengan las prácticas correctas de cómo abrir y cerrar una argolla ok que simplemente la abren un poquito hacia usted ok no como dicen en Puerto Rico no les patillen y perdonen si si esto no lo puedan entender en otros países so whenever you open a jump ring just to make sure that you open it towards you and don't spread it because if you spread it then um it will not it will not it will lose the shape of it ok and then you're gonna put it there and you're gonna close the jump ring here as it's a strong gauge so es un calibre bastante duro so a veces hay que darle mollero so ahí está and now y ahora vamos para el próximo vamos para we're gonna do the other side with the other side of the toggle clasp so you're gonna do that ok y ponemos esto aquí we're gonna put that there and then you're gonna close it alright we're almost done with this so the the reason I do this like this la razón por la cual hago el collar de esta forma y no y no utilizando el mismo la misma apertura o estar aquí de la cerradura es porque aprendí que si lo haces de esta forma tienes la flexibilidad de cambiar la cerradura si la misma se daña o cambia de color so the reason I'm doing is like that is because throughout the 20 years or so that I'm making jewelry I can if I do it like this I can change my my clasp in the event that the clasp get tarnished or broken or whatever antes yo lo que hacía era que utilizaba esto mismo y no utilizaba los alambres y después si utilizaba pues si se me dañaba la cerradura tenía que romper todo el collar para hacerlo so before when I start when I was starting to make jewelry I didn't use jump rings I just did I just attached the clasp towards directly to the necklace and it was just very very difficult for me to fix it if the the clasp was all changing colors or broken so I had to like broke the whole necklace to make it again and that was not good ok now we're gonna put the crimp the crimp covers so let's use the magical plier that honestly I don't use much but for terms of tutorial I'm gonna show you how to use it so this is the we're going to use this pin that is the that is to use to put the crimp honestly I don't use much but I'm going to the tutorial I'm going to use to crimp here I'm going to cover the crimp So, la idea es que pongan el cubridor dentro de la pinza. So, the idea is that you put the cream cover inside the plier. And the reason, honestly, I don't like to use this. La razón por la que no uso mucho esto porque a veces es bien difícil cerrarlo. A veces es muy complicado de hacerlo, pero, ¿sí? Así es como funciona. That's how it works. A veces, I just use my normal flat nose. I usually use también mi pinza de punta plana para asegurarme de que cierre. I always use this just to make sure it closes. There you go. So, como pueden ver, as you can see, I like how it looks. Ahora vamos para la próxima. Okay, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Let's make sure lo ponemos correctamente. Y we're going to close it. Vamos a cerrarlo con la pinza. Y como pueden ver, esta es una de las razones por las cuales no me gusta usar mucho la misma. But that's okay. So, si la tienen que comprar obligatoriamente, no. Este, si logran utilizarla fácil, háganlo. En mi caso, I don't use it much. As you can see, I don't use it much. It's easier for me to put the crimp cover with my flat nose pliers. But, if it's easier for you to use it, I mean, go ahead and use it. But that's kind of like how you use this type of plier. You just like put it there and supposedly like you can close it out. The crimp cover. Ya, se utiliza de esta forma. Tú pones el crimp cover aquí. Y te ayuda a cerrar el mismo. Okay. So, aquí tienen el collar. Utilizando los componentes de bisutería de Jesse James Beats. De la colección de los helados o el mantecado. Junto con la dona que estaba en mis materiales. El citrino. Y también la ristra de Orange Citrus de Jesse James Beats. Y espero que les haya gustado este tutorial. Como pueden ver, me dio hambre. Así trabajando con la colección de helados o mantecados. De la nueva colección de Jesse James Beats. Me tocó la de Orange Cream. Así que este es el helado de Orange Cream. Así que aquí lo comparto con ustedes en virtual. Así que como pueden ver, me hambre el hecho de que trabajo con el Jesse James Beats. El Orange Cream Mini Beat Mix. Así que este es un ejemplo de una de las Popsicles de Orange Cream. Así que voy a disfrutar. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, por favor, denle un gustar o un like. Si les gustó este tutorial, denle un like. Suscríbanse al canal para futuros tutoriales y videos. Suscríbanse al canal para futuros videos. Solo para futuros videos. Si tienen alguna sugerencia de lo que quieren ver, por favor, me dejan saber. Así que espero que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche. I hope you got a great day, a great afternoon, a great night. Y siempre, siempre ser tú es lo más importante. Y ser único. So be unique and true to yourself is the most important. So, bueno, the weather hat, I'm going to leave you because I'm going to enjoy this thing. Okay, so I'll see you next time. Bye.